Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Emanuel Sober, que a ustedes ya me conocen. Soy el director del periódico Libre, La Imprenta, de Cañada de Gómez. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. ¿Para qué hago este video? Ayer, 19 de abril, la Asociación de Bomberos Voluntarios, la comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios, convocó a la prensa de Cañada de Gómez para hacer alguna aclaración, alguna explicación con respecto de un informe periodístico de mi autoría, publicado en la edición impresa del periódico en marzo de este año. Este es el artículo titulado Lo que esconde el gobierno de Clérisi sobre bomberos voluntarios de Cañada de Gómez. Bueno, voy a hacer este video más que nada porque en esa conferencia de prensa que se dio el día de ayer, como dije antes, hubo cinco medios de Cañada de Gómez, entre ellos nosotros, o sea que La Imprenta hay cuatro medios más. Entre estos estaban periodistas del noticiero local Punto de Noticias, que cubrieron de manera fílmica la conferencia de prensa. Bueno, para poner en contexto, la Comisión de Bomberos Voluntarios mostró el artículo periodístico, dio su explicación, aclaró algunas cosas. De alguna forma, ya habíamos convenido, una vez que había salido en marzo este artículo, habíamos convenido con la Comisión de Bomberos hacer una nota de descargo, de aclaración, pero después se canceló por una cuestión personal de ellos, bueno, y terminaron llamando conferencia de prensa. En esta conferencia, la Comisión de Bomberos Voluntarios empezó a hacer su alocución punto por punto, los que venían hablando de los puntos que se destacaron en el periódico, en el artículo. Cuando termina la conferencia de prensa o la locución de parte de ellos, preguntaron si alguien quería hacer alguna pregunta, por supuesto levanté la mano, ya que se estaban refiriendo a mi artículo, a mi persona, entre los cuales yo empecé también punto por punto de los que ellos mencionaron a hacer preguntas y cuestionamientos con respecto a lo que se decía tanto de mí como del artículo como de lo que se decía en el artículo. De todas formas, antes de hablar, cuando empecé a hablar yo en la conferencia de prensa, le pedí a todos mis colegas que si iban a publicar lo que decía la Comisión de Bomberos Voluntarios, me gustaría que también se publique lo que dije yo en ese momento. Era evidente que de los cinco medios la imprenta fue la única que hizo preguntas y la única que debatió porque después al final se terminó convirtiendo casi en un debate. Que también voy a aclarar más adelante qué pasó. Pero específicamente el noticiero que filmó completa la conferencia de prensa hoy, un día después de la conferencia, solamente mostró, publicó la locución de Bomberos Voluntarios, o sea, no de Bomberos, perdón, de la Comisión de Bomberos Voluntarios completa, casi completa, salvo la última parte que después le voy a contar qué pasó. Y cuando me toca hablar a mí fueron unos minutitos y después se corta. Es evidente que la nota la pusieron al final para que se pueda cortar cuando empiezo hablar yo. Bueno, ese es el objetivo de este video. Les voy a contar qué pasó, qué fue lo que dije yo que no te lo mostró el noticiero local y sabemos por qué. Y les voy a contar verdaderamente en contexto todo lo que ustedes no vieron porque el noticiero no lo quiso pasar. Para arrancar, la Comisión interpretó en mar el artículo y lo entiendo, lo entiendo. estaban muy efusivos, enojados y también lo entiendo. Pero lo que no mostró el noticiero local son los cuestionamientos que después yo le hago a la Comisión porque obviamente hablaban de mi artículo y dijeron que lo que habíamos publicado era una pavada, que no tenía sentido, intentando desacreditar nuestra investigación periodística, nuestra... que yo puedo entender que se pueden desmentir algunas cosas, obviamente con la prueba, que se pueden aclarar otras, pero lo que mal interpretó la Comisión de Bomberos Voluntarios es que yo estaba acusando a la Asociación de Bomberos Voluntarios a la Comisión de un montón de cosas que se nombran en el artículo. En el artículo se nombra específicamente sobornos, conflictos de intereses, malversación, persecución ideológica, carencias de sumos y herramientas, exposición de la vida de los bomberos y escasez de transparencia. Pero es evidente que estamos hablando del gobierno de clérisis sobre los bomberos, no de la Comisión de Bomberos ni de Bomberos Voluntarios ni de la institución de bomberos. Lo que el artículo dice y clarito es lo que le oculta a los cañadenses sobre Bomberos Voluntarios el gobierno municipal de Estela Clérisis. Ahora empiezo con los puntos. Cuando termina la locución de la Comisión empiezo a hablar yo que ustedes no lo vieron porque el noticiero local no lo puso. En primera instancia se habla de malversación y la Comisión interpretó digo yo en una búsqueda desesperada de aclarar que ellos no cometen delitos y que estoy de acuerdo por lo menos es lo que espero que suceda. Cuando nosotros hablamos de malversación lo dice claro porque así empieza el artículo es la denuncia que hace el concejal Chale y el concejal Trabalino al gobierno de Clérisis que está en fiscalía sobre malversación de los fondos que le corresponden a bomberos entre ellos 76 millones de pesos que le debía en aquella época el gobierno de Clérisis a bomberos y que todo este tema empieza con una denuncia que hacen los concejales radicales de Cañade Gómez al gobierno de Clérisis no es que yo estoy diciendo que hay malversación de parte de la comisión o de bomberos estoy hablando de una denuncia en fiscalía o sea oficial institucional de Diles Cañadense al gobierno de Clérisis primer paso el segundo paso la comisión habla de sobornos enojados conmigo porque yo hablaba de sobornos cuando yo hablo de sobornos en el artículo y está especificado hablo de que en el contexto de que se emite esta denuncia de que se realiza esta denuncia de que hay un montón de problemas con respecto a bomberos voluntarios de parte del gobierno de Clérisis en ese contexto que se estaba denunciando todo esto en una reunión casi clandestina porque aparece funcionarios del gobierno municipal aparece la señora intendenta aparece la gente de FUDECA o sea el esposo que no sé por qué aparece y Raquel Di Paola que es la secretaria de cultura por ejemplo el concejal Vitricus y Loyola en una reunión que está aclarado en el artículo periodístico en junio de 2022 o sea unos días después de la denuncia de Matías Chale aparece citando en uno de los salones de bomberos a los bomberos y ese día la intendenta le ofrece a bomberos un turismo un turismo social del ministerio de turismo de 7 días con todo pago a Embalse Río Tercero en la locución la gente de bomberos dice que habían gastado 500 pesos por persona cuando en realidad habían gastado alrededor de 7000 pesos por cabeza pero no solamente pasó eso sino que lo paga el municipio ahora si no es soborno pegan el palo ¿por qué digo por qué? porque si a la intendenta la están acusando de malversación con una denuncia en fiscalía se reúne con bomberos que es por la que la acusan por una malversación dentro de bomberos y le ofrece a bomberos voluntarios un viaje para 60 personas o para 60 para 60 personas y bomberos voluntarios no accede evidente porque si van 60 personas de bomberos voluntarios en viaje de Río Tercero ¿quién quedan las guardias? entonces fueron 4 o 5 como dice la comisión ahora si no es soborno es evidente que se tendría que haber rechazado porque si están acusando de malversación y aparece la intendenta con todos estos funcionarios inclusive la gente de Juega que no sé qué hacía ahí la secretaria de Cultura y concejales ofreciéndole a 60 bomberos voluntarios con su familia un viaje con todo pago que lo paga el municipio o sea lo pagamos los cañadenses se tendría que haber evitado eso y otra cosa si no fue soborno para que no se siga hablando porque muchos mucha gente de bomberos empezó a contar cosas si eso no es soborno ¿qué es? si te están acusando de algo y justo por un caso y a esa gente le ofreces un viaje que no salió publicado en ningún lado porque si hubiese sido como dijeron ellos que se lo ofrecieron a muchas instituciones hubiese salido como le gusta a la señora intendente publicar que regaló o que obsequió a bomberos voluntarios un viaje a Embalse Río Tercero hubiese salido en todos los medios esa reunión no se hizo pública ese ofrecimiento de turismo a los bomberos no se hizo pública ¿por qué no se hizo pública? en el contexto de una denuncia por malversación por eso nosotros hablamos de soborno porque se intentó calmar a la gente de bomberos con un viajecito no estoy acusando que los bomberos sobornaron a nadie o que fueron sobornados que la intendenta intentó sobornarlos de alguna forma con un viaje en un contexto complicado si está complicado el tema ¿por qué le ofrece un viaje? con todo pago que lo paga el municipio encima o sea los cañadenses por otro lado se habló de la comisión como dice ahí la gente de bomberos que entiendo que esté enojada vuelvo a repetir que entiendo que esté molesta que entiendo que esté alterada porque interpretaron mal el artículo yo lo que estoy haciendo con el artículo es defender la integridad de la institución porque yo quiero que los bomberos de Cañada de Gómez tengan todos los insumos y las herramientas y manejen su caja para que puedan tener todo para apagar el incendio de algún día de mi casa si fuera necesario que ojalá nunca suceda que ojalá nunca tengamos que necesitar a los bomberos pero que si lo necesitamos que estén equipados como corresponde que puedan manejar su caja cuando se habló de la comisión en el artículo periodístico que la gente de bomberos estaba alterada también por eso nosotros contamos que la comisión está integrada por un grupo de personas que son ellas y no decimos nada malo las nombramos porque está integrada por ellas es como si nombran la comisión de cualquier otra institución nunca culpamos a la comisión de nada lo único que dijimos es que no se publican las convocatorias para la renovación en los medios gráficos que tampoco estamos diciendo que la comisión no la quiere publicar que dudamos de que por qué no se publican como las demás instituciones que se le exige la publicación en los medios gráficos para la renovación que se sospecharía que se interpretaría de esta forma que algún interés político quiere que esa comisión siga perpetuada ahí porque está bien se publica en el boletín oficial pero no en los medios gráficos la gente no lee el boletín oficial si alguien quiere hacer una lista paralela a la que ya está no lo va a ir a leer al boletín oficial lo leen los medios gráficos como corresponde como exige también la ley nunca se publicó fue eso lo que dijimos por otra parte hablamos de un camión desaparecido tanto lío por la palabra desaparecido en realidad lo que quisimos decir que lo dice el artículo nosotros decimos dónde está el camión que cuánto salió el camión también que la gente del municipio estaba enojada que nosotros sabíamos cuánto salió la compra de ese camión que no debía saberse cuánto salió por qué señora intendente no quería que nosotros sepamos cuánto salió el camión ese camión sabíamos dónde estaba lo que queríamos decirles a los cañadenses es que hacía mucho tiempo que estaba en ese taller y que varios de los bomberos voluntarios no sabían qué estaba pasando con ese camión que tuvieron que mandar un video del taller explicándole qué pasaba con el camión pero también lo que cuestionamos que lo dice el artículo es que en los discursos del pasado acto del 62 aniversario de bomberos voluntarios y de ascenso de suboficiales donde también participó la intendenta Clérisi el presidente Rubén Gallo que no estoy ocupándolo de nada él dijo que próximamente se comprará un camión de abastecimiento la pregunta es si ya tienen uno que lo están arreglando ¿por qué van a comprar otro? ahora puede ser necesario que tengan dos pero por lo menos digan qué está pasando con el otro camión era eso no estábamos culpando que el camión se lo robaron o que el camión lo escondieron era solamente eso cuando hablamos de la jefatura que también habló la gente de la comisión nosotros lo único que dijimos es que se hizo público que el jefe de bomberos voluntarios se había ido a vivir a otra ciudad que no era Cañada de Gómez pero que no se hizo formal la designación de la jefatura que está bien que en un acto se diga quién va a reemplazar al jefe pero me parece que había que asentarlo en algún lugar libro de acta libro de guardia no sé cómo se llama cuestionábamos que no tenían los cargos designados más que por palabras en un acto en un acto que después termina siendo político y que de la única forma de que eso sea oficializado es asentado y fue evidente que esa asentación escrita la hicieron después del artículo lo podemos ver lo podemos corroborar si vamos a los libros cuando hablamos del mecánico que también el mecánico que el único mecánico que arregla los camiones cuestionamos el tema del mecánico porque hay una incompatibilidad explícita el mecánico que arregla los camiones de bomberos voluntarios es nada más que el papá del concejal y a patrón sabemos que por ordenanza cuando las cajas son de alguna forma intervenidas actuadas tocadas por un funcionario público no puede poner a un familiar de un funcionario que en este caso es un concejal oficialista un concejal clericista le dan los camiones de bomberos voluntarios que son abastecidos por el DREI que pagan los comerciantes de Cañada de Gómez que también de alguna forma tiene que pasar por el gobierno de Clérisi los camiones se los hacen arreglar a un mecánico cañadense que es el papá de un concejal oficialista eso es incompatible le gusta a quien le guste no se puede hacer eso porque también es sospecha de un montón de cosas que no estoy afirmando pero si vos sos el papá de un concejal oficialista ¿por qué le van a llevar los camiones al papá de un oficial de un concejal oficialista cuando también este este mecánico era empleado municipal era el mecánico del municipio que no sé ahora si lo es la verdad que ese dato se me pasó pero lo fue y si te están acusando de malversación hasta que no se demuestre nada estas cosas evítenla ¿no les parece cañadense? cuando hablamos de los insumos de protección personal de bomberos nosotros no estamos queriendo decir que la comisión o que la tesorería o que la asociación de bomberos deja a los bomberos sin insumo estamos diciendo que los bomberos voluntarios no manejan su caja porque no saben cuánto les debe el municipio porque no saben cuánto le corresponde porque para que ustedes entiendan el DREI el porcentaje de la recaudación del DREI va a la caja de bomberos y a la caja de FUDECA y creo que a caminos rurales lo tengo que ver eso pero va a FUDECA y a bomberos voluntarios los bomberos voluntarios no saben cuánto le corresponde los bomberos voluntarios la comisión no sabe cuánto dinero les debe Clérisi y desde cuándo porque lo preguntamos en esa conferencia que el noticiero local no quiso mostrar y dijeron que no saben tanto el presidente como el tesorero y un montón de gente que estaba ahí presente si no saben cuánto les debe Clérisi cuánto recaudan dónde está la plata mucha transparencia no hay entonces de qué transparencia me están hablando pero yo no estoy acusando a la comisión de bomberos estoy acusando que la que no transparenta es la señora intendente que no le dice a bomberos cuánto plata les corresponde por mes ellos se enteran 12 meses después cuánto le corresponde en una ejecución presupuestaria no debería decirle la señora intendente todos los meses cuánto le corresponde de ese porcentaje del DREI que es la recaudación de los comercios de nuestra ciudad que lo pagas vos con tu comercio por eso hablamos de falta de transparencia los insumos como le decía no los pueden comprar a término porque no saben cuánto dinero les entra saben que tienen que hacer los bomberos voluntarios ellos tienen que pasar un presupuesto de lo que quieren comprar la señora se los aprueba la señora intendente se los aprueba y les dan dinero pero saben qué pasa como hace todo el gobierno municipal compra lo más barato le pasan tres o cuatro presupuestos y eligen el más barato eso hace que se venzan los chalecos los cascos que no tengan insumos no digo que todos pero con que un solo bombero no tenga los guantes que necesita el chaleco que necesita y que salga una sola vez con un chaleco vencido corre el riesgo de su vida no importa si son tres equipos como decían en la comisión o si son 60 un solo bombero mal vestido con los insumos vencidos corre el riesgo de su vida qué pasó el mundo del bombero el mundo del bombero era una empresa que se dedicaba a vender insumos de bomberos trajes no sé cómo se le llama ¿saben qué pasa? todos los bomberos de la región advirtieron que no compren en el mundo de los bomberos por lo menos en esa época no lo sé ahora porque los trajes no se rompían se descosían advertían que no se compren en esta empresa ¿qué hizo bomberos? la comisión compró en el mundo de bomberos ¿sabe qué se sospecha? que pasaron el presupuesto y que desde arriba le dijeron compren ahí que es más barato ¿qué pasó? se descosieron los trajes en cañada de gómez no compraron más porque no estaban homologados por la federación ¿entonces estoy mintiendo? no estoy mintiendo otra cosa que se advirtió que se dijo en el artículo periodístico es que las bombas de los camiones de los autobombas no funcionan me dijeron ahí adelante de todos mis colegas que era mentira que las bombas funcionaban muchos de los vecinos han estado presentes cuando las bombas se traban cuando las bombas no funcionan que las tienen que prender cada cinco minutos y en un caso de urgencia cuando se está quemando una fábrica un auto se traba una bomba y es vital una bomba no se tiene que trabar por eso con que un solo autobomba no le funcione la bomba es riesgo de vida para mucha gente incluso para los bomberos voluntarios ¿por qué? ¿por qué un solo camión que tenga la bomba rota? ¿es un riesgo? porque si hay más de un siniestro y necesitan dos camiones y ese camión la bomba la tiene rota estoy velando estoy contando esto por la integridad de los bomberos que son los que salvan nuestras vidas yo no le estoy echando la culpa a ningún bombero ni a ninguna comisión estoy diciendo que esto se le oculta a la gente y lo más grave de todo es que hablan de transparencia cuando en realidad les pregunté ahí al tesorero y al presidente cuánto le debe el gobierno municipal a bomberos y nos dijeron tengo los audios porque obviamente que el noticiero no lo va a pasar pero yo tengo los audios completos la charla completa no saben no sabemos cuánto nos debe el intendente no sabemos cuánta plata hay en la caja no lo saben y si lo quieren desmentir tengo los audios y si no si la justicia lo quiere ver que le exija al noticiero local los videos completos antes de que los borren por supuesto éramos cinco medios testigos ahí la comisión de la asociación de bomberos voluntarios no sabe cuánto dinero le debe Clérisi es lo que dijo no saben cuánta plata tienen en los fondos entonces no hay mucha transparencia si yo tengo una asociación civil un club lo que sea una institución y tengo un tesorero el tesorero como mínimo tiene que saber cuánto dinero le entra por mes cuánto dinero sale por mes y cuánta plata hay en la caja incluso le preguntamos cómo se llama la cuenta de bomberos y nos respondieron no te vamos a decir no estoy diciéndole que me den el número de la cuenta le estaba preguntando cómo se llama la cuenta para saber si tienen la información cuenta bomberos cuenta asociación civil bomberos lo que sea no lo sabían porque lo esconden pero no los bomberos lo esconde el gobierno municipal a cual bomberos le tiene que pasar presupuesto y la señora le da el dinero o sea para comprar un casco bomberos voluntarios tienen que pasar el presupuesto y la señora se lo aprueba y le da el dinero cosa que con FUDECA no hace eso qué raro que en FUDECA esté trabajando el esposo de la señora intendente el mismo que fue a la reunión de bomberos a ofrecerle el viaje a Río Tercero en función de qué si no es funcionario público la reunión en un momento se había tornado más que en una conferencia en un debate a tal punto que un colaborador de la comisión de apellido Leguizamón me insulta enojado los que publicaron este artículo son todos unos hijos que por supuesto el presidente y el tesorero me pidieron disculpas y la acepté y comprendo que estén enojados y comprendo que estén alterados pero saben que les dije yo si no tienen nada que ocultar ustedes y tienen y ahora a partir de esto saben que hay cosas que les ocultan quédense tranquilos y si creen que yo estoy mintiendo hagan la denuncia en la policía en la fiscalía denúncienme me exigían que les diga quién era la fuente que nos había pasado la información por supuesto la ética profesional la templanza que hace mi trabajo me hizo comprender su enojo comprender su alteración y comprender un montón de sensaciones que tuvieron ahí lo que me que ya no me sorprende que los medios colegas no publicaron nada de todo esto y que el único medio televisivo publicó solamente lo que dijo la comisión el mes que viene en la edición impresa vamos a seguir contando más cosas más cosas que oculta el gobierno municipal y que obviamente necesito que la asociación de bomberos la comisión de bomberos sea consciente de que tienen que saber todas estas cosas me gustaría que los cañadenses interpreten lo que se habla en los medios de comunicación porque esto no te lo va a contar nadie nosotros no acusamos a la comisión y esperamos que toda la comisión y toda la gente de bomberos ignore esto pero si hay transparencia ¿por qué los bomberos no saben cuánto dinero les deben cuánto hay en su caja? la verdad que me entristece saber que los medios los colegas responden a los intereses económicos y políticos sería interesante que el noticiero que el noticiero local publique mañana si verdaderamente somos democráticos y que verdaderamente las cosas tienen que ser mostrando las dos campanas me gustaría que mañana se publique todo lo que dije yo o todo lo que pasó después porque estaban bastante alterados muchos mucha gente de bomberos y que los entiendo y que esa esa desorientación esa mala interpretación del artículo los lleve a enojarse a ser efusivos terminamos bien después hablando con la gente de bomberos pero me gustaría que los cañadenses empiecen a ver estas cosas que les contamos la denuncia de malversación está en fiscalía no es un invento nuestro y todo esto que le conté recién fue en ese mismo contexto el mes que viene vamos a contar más cosas de lo que oculta el gobierno de Clerici y también vamos a contar si quiere la gente de bomberos voluntarios lo que ellos quieran lo que quieran decir pero le exijo al noticiero local que publique la parte en la que hablo yo como publicó todo lo que dijo la comisión de bomberos que publiquen que muestren a los cañadenses lo que dije yo que es básicamente lo que le acabo de decir ojalá que bomberos voluntarios sea institucionalmente independiente y que los insumos lleguen en tiempo y forma hay más cosas para contar que oculta el gobierno sobre bomberos voluntarios amamos a la institución y a la comisión les digo no se confundan no es contra bomberos voluntarios es a favor de bomberos voluntarios la vida de nuestra familia depende de ustedes bomberos y la plata con la que se abastecen viene de nuestra familia cualquiera que quiera ver lo que publicamos puede hablar conmigo tranquilamente al noticiero local que ponga lo que dije yo el mes que viene en la edición impresa vamos a tener más cosas gracias buenas noches gracias 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 gracias